El respeto, yo creo que todos podemos estar en este mundo, que la educación es muy amplia, no solamente la de la escuela, educación hay en todas partes, en cada momento, en cada minuto, y todos estamos implicados, todos como padres, como hermanos, como primos, como profes, como educadores, como técnicos.